La segunda parte del Campeonato de España de Energías Alternativas, RACE 2024, arrancó los días 20, 21 y 22 de septiembre en el Ecorrali a Coruña, prueba puntual también para la Blixton FIA Ecorrali Cup y la Iberian Ecorrali Challenge. En su estreno internacional, la competición organizada por la Escubería de la Coruña presentó un interesante desafío a los 52 equipos que tomaron la salida en el Ecorrali desde la plaza de María Pita, con tramos muy selectivos y escenarios tan espectaculares como la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, que acogió uno de los regrupamientos en la jornada del viernes. Después de dos etapas de exigente recorrido, con un total de 12 tramos de regularidad, la victoria en la Copa FIA fue para el cántabro Eneco Conde y el vasco Lucas Ernese. El equipo español del Kia EV6 GTS impuso por delante del italiano Guido Guerrini y el polaco Arthur Cruzac, que compitieron a bordo de su habitual Kiai Niro. El podio del Rally Tía lo completaron José María Pérez Aikar y Javier Herrera, terceros con su Hyundai Corp. La cuarta prueba del Campeonato de España de Energías Alternativas RACE 2024 se celebró en la jornada del sábado. La victoria en la categoría de vehículos eléctricos fue también para Eneco Conde y Lucas Ernese, que se impusieron después de dominar en el apartado de regularidad, en el que fueron los mejores en seis de los ocho tragos. Hemos venido con todo a punto y nos ha salido tablero de boca, victoria en el nacional, victoria en la prueba FIA también, que nos hace que de cara a Monte Carlo vayamos con fuerza y con el ánimo renomado, yo creo. Segundos concluyeron José María Pérez Aikar y Javier Herrera, que se adjudicaron además los puntos extra de la victoria en el TR Plus con su Hyundai Kona, lo que permite al piloto castellonense recortar distancias en la lucha por el título. El podio de eléctricos lo completaron el líder de la categoría Carlos Ernese y su copiloto Joseba Rodríguez, resultado con el que el piloto del Toyota BZ4X se mantiene al frente de la general del certamen, que se decidirá en su cita final, a mediados de octubre, en Gran Canaria. La cuarta posición en la Coruña fue para Hugo Velasco y Celso Roces, de nuevo en los puestos de cabeza con el Opel Astra Electric. Quinto acabó el primero de los numerosos equipos locales presentes en la prueba, formado por David Alonso y Miguel Ángel Martín con un Cufra Borro. A continuación se clasificaron Alfredo Bárcena y Miguel Iglesias, sextos en el cómputo total, con un Mercedes EQ8 y terceros en eficiencia, apartado en el que los mejores fueron Omar López Longueira y Adolfo González Almuña, que concluyeron séptimos en la general combinada con su moda ES. Otros tres equipos gallegos completaron las diez primeras posiciones de la categoría de eléctricos del Campeonato de España de Energías Alternativas RACE. Octavos fueron Francisco y Vanessa Rey con un Smart. Novenos, Luis Penido y Javier Iglesias con un Renault Stenic. Y décimos, Shirley y Kubi Fernández, que compitieron esta vez a bordo de un Hyundai Con. La categoría de híbridos enchufables del Campeonato de España de Energías Alternativas RACE llegará sin decidir a la última prueba de la temporada, el Ecorral y Gran Canaria, tras el triunfo en la Coruña de los segundos clasificados en la general del certamen, Javier Hernández y Raquel Cecilia. El equipo de SEAT logró en la competición gallega su primera victoria con el León E-Hybrid, y poniéndose por delante de los líderes del campeonato, Ángel Santos y Mario Osma, que se anotaron el TR Plus con su Toyota RAV4 Plug-in y se mantienen al frente de la general. Hemos conseguido ganar, la verdad yo creo que nos lo merecemos después de un año que por algunos ligeros errores que hemos cometido no hemos podido ganar ninguno, pero bueno, esta vez ha sido fantástico, no hemos cometido ningún error y nos ha ido muy bien y la verdad es que yo le atribuyo la mayoría el mérito a ella. El podio de la categoría lo completaron Telmo Petaíro y Rubén González, terceros con un Toyota CHR por delante del segundo León del equipo SEAT, el de los ganadores en Llanes, Daniel Valdivielso y Carles Jiménez, que esta vez tuvieron que conformarse con la cuarta posición. Quintos en la clasificación combinada, pero primeros en el apartado de eficiencia concluyeron Rafa Cid y Eduardo Iglesias con otro Toyota CHR. También la categoría de híbridos deberá esperar a la prueba final del año para conocer el nombre de sus campeones. En el Ecorralia Coruña los vencedores fueron Alberto Arronte y Óscar Lasarte, que consiguieron su primer triunfo en el Campeonato de España de Energías Alternativas RACE y el segundo consecutivo en la Copa Kobe Motor Eco, certamen que cerró su temporada del 2024 en la prueba gallega. Nos ha salido un rally desde el primer tramo todo perfecto. Hemos hecho el scratch en cuatro de los ocho tramos y la verdad es que, salvo en eficiencia que hemos quedado cuartos, luego el cómputo global nos ha dado la victoria. El título en el monomarca reservado a los Toyotas Yaris 130H GR Sport se lo adjudicaron José Manuel y Daniel Pizarro, segundos de híbridos en la meta de la Coruña por delante de los líderes de la categoría Julián Pecero y Manuel Soler, resultado que deja muy igualada la parte alta de la tabla de cara a la decisiva prueba canaria. La cuarta posición en el Ecorralia Coruña fue para Jesús Ángel Domínguez y Sara Martínez, que se anotaron además el TR Plus para completar un muy positivo estreno en el Campeonato de España de Energías Alternativas RACE. Quinto acabó Juan Echanove, que sigue progresando en cada prueba y en Galicia logró, junto a su copiloto Jesús Valenzuela, el mejor resultado en lo que va de campaña en el Nacional.